Soy la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga, epidemióloga e internista. Trabajo aquí en el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual y vamos a hablar sobre el peligro de las perforaciones y los tatuajes en el posible desarrollo de infección por hepatitis C. En realidad tanto las perforaciones como los tatuajes no son de por sí actividades de riesgo, pero cuando se hacen en lugares no regulados donde las personas que están llevando a cabo esta actividad no toman las precauciones apropiadas para evitar la transmisión de sangre, pues las personas que se someten a estos procedimientos pueden estar a riesgo de infectarse con el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C tiene una característica y es que necesita un inóculo pequeño para producir infección. ¿Qué quiere decir esto en arroz y habichuelas? Que a diferencia de otras infecciones como podría ser el VIH, la cantidad de sangre que se requiere para producir infección es mucho más chiquita en el caso de la hepatitis C porque tiende a correr con cargas virales bien altas. Eso lo que quiere decir es que la cantidad de virus que hay en una gotita de sangre es bien alta y que si uno entra en contacto con esa gotita de sangre a través de algún sitio por donde pueda llegar a nuestro torrente sanguíneo y reproducirse y causar infección, pues es mucho más chiquita que con otras infecciones transmitidas por sangre. En el caso de los tatuajes, el uso de agujas, no de repetir el uso de agujas, el hacer tatuajes en áreas de alto riesgo como son las cárceles, el hacerse tatuajes entre amistades y utilizar el mismo equipo para varias personas, el uso de tintas que no sean individuales, pueden ser actividades que produzcan como consecuencia y eso incluye el maquillaje permanente en las cejas, el maquillaje a través de tatuajes, el cortar las cutículas, todas aquellas actividades en las cuales pueda haber sangre y que el equipo en el cual se está usando en el individuo no sea esterilizado adecuadamente o desechable individual puede ser crear como consecuencia que la persona se infecte con el virus de hepatitis C. Hoy en día las personas que hacen arte corporal, tatuajes, y que hacen perforaciones que son lugares regulados, o sea que son por ejemplo en los centros comerciales, los que tienen sus propias oficinas, ya conocen de los riesgos que hay de enfermedades transmitidas por sangre y usan material desechable. En otros lugares como es por ejemplo en la calle, en la cárcel, entre amistades, donde el desconocimiento del riesgo que se está corriendo y el ahorrar dinero puede llevar al uso o al reuso tanto de tintas como de agujas como de equipo pues son lugares de alto riesgo y nadie se debe someter a procedimientos en esas circunstancias porque el riesgo de enfermedad es alto. Bueno, lo primero es que debe buscar información del lugar. Hoy en día los jóvenes se dejan llevar mucho por las redes y es importante averiguar la reputación que tiene el lugar donde se va a ir a hacer el tatuaje o el piercing. Si es un sitio regulado, el artista le va a dejar saber, va a abrir las tintas en su presencia, va a usar las agujas y el equipo en su presencia como sacado de su paquete nuevo y usted va a ver que hay un profesionalismo envuelto en el proceso. Si usted ve que el sitio no se ve sanitario, si usted, la persona le llega con las tintas abiertas o con la aguja ya puesta y usted no vio si la cambió o no, váyase del sitio. Asegúrese y pregunte que todo lo que está haciendo esa persona es bajo medidas sanitarias apropiadas. Bueno, como dije anteriormente, hay sitios en los cuales el riesgo es muy bajo, pero como nadie tiene un sello en la cara, yo me haría la prueba de hepatitis C después de haberme hecho un tatuaje seis meses después de haber hecho el procedimiento. Hago la recomendación de los seis meses porque ese es el tiempo que toma el cuerpo en si usted se infectó con el virus de la hepatitis, en curarlo si es que su cuerpo lo cura. La hepatitis C se puede curar, o sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo puede curarla en un 15% de los casos. El 85% va a progresar la hepatitis C crónica. En el caso de la hepatitis B, el 60% de los casos se cura, el cuerpo lo cura y el 30% permanece y progresa a ser una infección crónica de hepatitis B. Así que la mayoría de las infecciones van a progresar, pero si el cuerpo se la va a curar, se la va a curar en seis meses. Así que ya después de los seis meses, si usted permanece positivo a la prueba, usted ya tiene hepatitis C crónica. No le va a dar síntomas. En muy pocos casos, menos de un 15%, la hepatitis C aguda puede producir ictericia, o sea, que la persona se ponga amarilla. Pero eso es poco común. Como le digo, un 15% de los casos. El 85% de los casos, usted no va a tener ningún tipo de síntoma. Puede ser que se sienta cansado, puede ser que tenga dolor en el área del hígado. Si fuera al médico, porque los síntomas le preocupan o por alguna otra razón, pues sus enzimas hepáticas, que son unos marcadores de sangre de actividad de hígado, pueden estar elevados. Y entonces, pues un médico sospechar y mandarle a hacer la prueba. Después de los seis meses, ya cuando pasa a ser hepatitis C crónica, a menos que tenga otro factor de riesgo adicional, la hepatitis C, en la mayoría de los casos, no va a presentar evidencia de inflamación como alteración de las enzimas hepáticas. Y en ese caso, pues puede tener y transmitir la infección por años antes de que por alguna razón se haga la prueba y detecte que tiene la infección. Pues repito, como dije anteriormente, es muy importante que si usted toma esa decisión, vaya a un sitio que tenga una reputación impecable. Asegúrese de que abran las tintas, cambien la aguja y hagan todo con uso de guantes bajo condiciones sanitarias. Que la persona tenga experiencia y haya reviews de la gente que ha ido hacerse los tatuajes de que la persona es de confianza. Si no, pues es un riesgo terrible y necesario. Y pues también exhorto a que las personas que están en la cárcel no se hagan tatuajes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!